Sí, sí, acá nomás el 11 de septiembre a las 12 y media del mediodía vamos a estar efectuando el locro. Un locro familiar con espectáculo, hay jugadas de bingo en el medio. Tenemos premios para todos los que quieran participar. Estamos en trámite ya a la vuelta de la esquina, pero ultimando detalles. Bueno, contanos dónde va a ser, bueno, el día ya lo dijiste y a qué hora comienzo. Bien, el comienzo exacto es a las 12 y media del mediodía. Convocada la gente, el locro va a llegar un poco más tarde por el hecho de que vamos a estar un poco con el espectáculo, con las entradas que tenemos en Panada. El lugar va a ser el Club de Leones. Club de Leones queda en la calle Teniente Bañez y Saavedra. Si me lo sé, me muere, pero lo digo todos los días, pero bueno. Teniente Bañez y Saavedra. Estamos ultimando detalles, pasando por los locales de Moreno, pidiendo alguna contribución mínima para poder efectuar todo lo que va en el locro. Bueno, y contanos cuál es el objetivo de este locro, porque no dijimos para qué, para recaudar fondos, para qué. Bien, al contingente de frontera, a Parina 5 Escuelas en Salta, en el partido de Santa Victoria Oeste. Estamos recaudando fondos precisamente para esto, para poder enviar todas estas donaciones que recibimos, gracias a todos los contribuyentes de Moreno y no de Moreno, que nos traen todas las donaciones al Colegio Mariano Moreno. Y en noviembre, si todo sale bien y son fructíferos todos los esfuerzos, viajamos a Salta enviando las donaciones. Victoria, ¿ya tienen definido qué día de noviembre van a viajar? No, todavía no, pero la fecha estimada más o menos es la segunda semana de noviembre, más o menos, sí. ¿Qué cantidad de gente va a viajar hasta allá? ¿Ya tienen definido eso también? No, el grupo se va eligiendo sobre la marcha, pero más o menos entre 20 personas, más no, sí, somos así. Estas escuelas que apadrinan allí, ¿qué les llevan a ustedes? Nosotros les llevamos un poco de todo, les llevamos ropa, calzado, útiles, juguetes, también... Alimentos. Claro, bueno, alimentos, todas las cosas también para, como chapas. Sí, elementos de construcción. Digamos, todos los que están necesitando. Y aparte son muy esperados ustedes. Sí, nosotros somos, es un evento importante de nuestra llegada allá, sí. La verdad que todo el pueblo se moviliza para darnos la bienvenida y bueno, y es una linda acción de parte de ellos también. ¿Ya fuiste vos? Sí, yo ya viajé desde el año 2011. Es decir que tenés cinco viajes encima. Sí, sí, sí. Así que bueno, esperamos que puedan poder seguir viajando siempre y poder seguir ayudando. Sí. O por lo menos en mi lado personal esperamos mucho más el viaje de ir hasta allá y poder verlos, que ellos obviamente también nos esperan con todos los regalos. Sí, sí, sí. Bueno, reiterame la invitación entonces. Bueno, la invitación es para el domingo 11 de septiembre a las 12 y media del mediodía en el Club de Leones, Teniente Ibañez y Saavedra. Bueno, y la... Gracias. La entrada para... No, no, seguí. La entrada para el mismo va a estar 150 pesos, lo cual incluye la entrada de empanadas, todo el logro que la persona pueda ingerir, el espectáculo, un cartón de bingo para una de las jugadas de bingo y la fruta. El vino también va a estar incluido y la soda. Todo lo demás, a beneficio de los chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!